Día dos de cobertura de EDC dos mil veinte y justamente estamos con talento emergente, talento nacional, el es Kevin, que le preguntaba fuera del aire, ¿Cómo describes tu sonido? Me decía, Big Room Latino, o sea, este género urbano que está, pues que está apoderándose de los festivales del que me digas, Tomorrowland, EDC, el que sea, de todos, digamos lo que de todos, ¿No? Ya no hablemos de más. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, a Beat 100.9. Gracias, bien, bien, aquí emocionados, feliz y pues el mejor lugar, ¿No? Para festejarnos, para ambientarnos, para productores de lujo. Está cañón, ¿No? O sea, como digo, en tu caso eres muy joven, para ti, tal vez este era tu más grande sueño, ¿No? Tocar en un EDC en México y créeme que he visto historias en estos años de, pues de talentos que tocan por primera vez en EDC y de repente los vas viendo escalar y viendo escalar y viendo escalar y bueno, pues ojalá ese sea el caso, de verdad que la gente te reciba. ¿Tú qué tratas de proyectar a la banda cuando estás tocando? O sea, ¿Cuál es, cómo, es importante divertirte, pero cómo, cómo aprendes a leer a la gente? Mira, más que nada, y lo principal, como DJ, productor, me gusta, me gusta dejar mi marca, dejar mi esencia. Por ejemplo, a mí el Beatroom siempre me ha, me ha gustado demasiado, pero traté como de llevar ese sonido latino, ese sonido urbano, implementarlo al 128, al 126 y este, lo que trato es eso. Que no es fácil, ¿Eh? No, no es fácil. Que no es fácil, todo mundo piensa que es muy fácil, pero como dice él, plasmar eso en 128 es complicado, no es tan fácil. Sí, sí, más que nada una fusión, por ejemplo, de percusiones, o sea, tú escuchas un sonido, un batón, tiene unos snares que luego, luego los identificas, entonces trato de tomar eso, esos sonidos, esas vocales y ponerlo en el 128 o 126, experimentar con sintes y así es como, como fui haciendo mi marca, más que nada, y es lo que trato de plasmar. Oye, Kevin, cuando empezaba, ¿a quién admiraba? ¿A qué día admiraba? Que decía, güey, yo quiero ser como él. Más que nada, mi referencia así top era Hardwell, y ya después de firmar en su disquera fue como, o sea, ya me sentí realizado, dije, ya estuvo esto, ya, me motivó y para adelante. ¿Cuántos singles llevas ahí firmados? De hecho, no los cuento, pero creo que son algunos 6, 7 aproximadamente. Wow, wow, que también para que te firme una disquera como la de Hardwell está, creo que es tu caso y de los chicos, ay, se me fue su nombre y que ya han estado con nosotros. A&G. A&G, los A&G, los A&G, los A&G que también, y también a ellos los conocí en Miami, y en Miami estaban buscando con quién y dejaban USBs y dejaban demos, hasta que por ahí le llegó su demo a Bass Jackers, y Bass Jackers los empezó a apoyar, 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 y ven. Y a Blaster Jacks, ¿no? También, sí. Y a Blaster Jacks, es verdad, y a Blaster Jacks, y creo que con ellos dos empezó todo esto y ahora ya firman con Hardwell, con otras disqueras. Sí, de hecho, yo cuando comenzaba, los que más me inspiraron así de la escena nacional era A&G, recuerdo también que SAG había firmado en el Miami Sampler, y ahí fue cuando dije, o sea, son mexicanos, dije, yo también puedo, y le eché, y ahí estamos. Y mira, pues muchas felicidades, de verdad. Gracias, gracias. Siga hablando con tu música, mantén tu sello, mantén tu esencia, que creo que eso es fundamental en esta carrera, y creo, creo que muy pronto vas a estar en escenarios más grandes, con más gente, buenos horarios, créeme que es lo que te deseo, y siempre me gusta al talento nacional recibirlo, y cuando quieras ir a beat, a presentar tus rolas, a presentar tus tracks, eres bienvenido, la puerta está abierta para todo el talento nacional, y pues bueno, mi querido Kevin, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Felicidades por este EDC, y esperemos que vengan muchos más, y en otras partes del mundo, y más festivales. Que así sea. Gracias, que así sea. Para Beat 100.9, Kevin, ahí se ven.